Esta vida es así, hoy puedes ya reír Quizás mañana te toque sufriré Los ángeles no creen en esa ya mi fe Dicen que he muerto yo, eso reiré Me vine a visitar a la placa porque le debí los fines Le di una feria pa' que me dejara en paz Acabo, no hay lugar donde me quiere llevar Subí con San Pedro, le di una feria más Pa' que me guardara un lugar Hombre, procedencia, edad El semero y a Damián de la ciudad de Astán Donde nadie duerme y todos te quieren chingar Dime si falta algo más, que me la voy a curar Esas compitas no duerme, tengo ganas de pistear Dime si, Damián, ¿cómo andas? ¿Qué hay? Aquí traigo todo por el parente Pues saca la bitch y el raca Saca la matraca, arranca Que viene ya la placa y eso todo arranca Esto no se acaba hasta hacer la machacada Tener una canzona y un chingo de raflas Y una vieja buena para cada día de la semana Me importa una chingada Canciones con lavada Haciendo corridos como el tigrillo palma Hasta es para un lado que el barrio llama De noche veo salir Mi alma pide por mí Me quiero ya levantar Para pedir que vuelva Veo hasta pinche trujas Que drogas es a norma Quiero volverla a probar Creo que hasta allá se me va Esta es mi profesión Perdón por mis pecados pido yo Dispénseme mi ingenio y mis padres por favor En el transcurso de mi vida muchas cosas Se han pasado de las buenas de las malas Aquí sigo caminando Volteo a mi espalda y la muerte estaba echando Hasta que ella quiera seguiré aquí rolando Y cuando el día llegue con mis alas Volaré muy alto He dañado mucha gente Y a mí me han dañado Problemas y peleas No puedo hacerme un lado Tengo que enfrentarlo y no mirar para abajo En veces ya no aguanto Y necesito un saco Por la noche tengo duermos Solo escucho los balazos Me levanto y pregunto ¿Qué chingado está pasando? La calle es peligrosa Pero esa es nuestra zona Tan ruda y tan cruel En veces espantosa No tan golpes y lecciones dolorosas Sabes que no miento Pues así está la cosa Por la mañana sales a chingarle ¿Quién sabe si regresas en la tarde? Cada que salgo me persino Y en lucha siempre ando en mi camino Pues sé que ya lo debo Varios ríos he tenido Mirando hacia el sol Yo sigo mi destino Esta es mi confesión Aquí sigo en el camino De noche veo salir Mi alma pide por mí Me quiero ya levantar Para pedir que vuelva Veo hasta pinches drogas Que drogas se sanan más Quiero volverla a probar Creo que hasta ya se me va Mis sentimientos ahora se convierten en una prisión Sigo bajo la presión y no hay manera Andando con el barrio Sabes suena balacera Por eso voy pidiéndole al señor Que nos bendiga Y que nos proteja Todos alerta Cierra los ojos Y abre la puerta La confesión de mis pecados Es un crimen que no deja huella La situación no es nada clara Pero eso vale verga Rifando como cruzando frontera Sin miedo y con los huevos pa' quien quiera Levanta la bandera Tirando puro barrio Haciendo pinches lanzas para no quedar abajo Sureños en el DF Rifando lado en lado Las picas de ese presenso Guachan los soldados Haciendo conexiones Sin miedo a los trabajos Y a veces ya robando Con fierros en la mano Y haciendo pinche daño De noche veo salir Mi alma pide por mí Me quiero ya levantar Para pedir que vuelva Veo hasta pinches drogas Que drogas se sanan más Quiero volverla a probar Quiero volverla a probar Creo que hasta ya se me va De noche veo salir Mi alma pide por mí Me quiero ya levantar Para pedir que vuelva Veo hasta pinches drogas Que drogas se sanan más Quiero volverla a probar Creo que hasta ya se me va Quiero volverla a probar Compañer Unnistro Si teóxen Quiero volverla a probar Pues con chito que pe cameras Dica